¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Además de ser un excelente ajedrecista, resolver ecuaciones complejas en cuestión de segundos y aprender 8 idiomas por tu cuenta, existen otras maneras para el humano promedio de demostrar habilidades sobresalientes en cuanto a materia gris se refiere. Algunas de las personas con los IQs más altos pueden encontrarse en situaciones que podrían considerarse todo menos actividades intelectuales, de hecho puede que conozcas a un genio poco ortodoxo, también puede ser que tú seas uno de ellos. Número 6. Virginidad y masturbación. Es cuestión de sabiduría colectiva que la mayoría de las personas que sobresalen académicamente tienden a pasar menos tiempo con otras personas. Las razones pueden ser un poco más complicadas que la explicación simple, la cual es que nadie quiere dormir de cucharita con un nerd. Estudios recientes demuestran que los estudiantes y graduados de algunas de las universidades más prestigiosas arrojan que el número de parejas sexuales por estudiante era significativamente más bajo que el promedio. La tasa de virginidad entre los graduados era de un sorprendente 45%. Existen un montón de teorías que quieren explicar este fenómeno, pero la mayoría caen en algunos factores clave. En primera, la hormona de la testosterona, que es la responsable de las características masculinas en los hombres, bloquea los químicos que influyen en la inteligencia. Después de todo esto era real. El segundo factor es que la gente inteligente está más consciente de los riesgos. El sexo en la era moderna presenta un riesgo inherente y la mayoría de las mentes más astutas lo perciben como un riesgo innecesario. Especialmente cuando tienen el autocomplacimiento a la mano. En tercer lugar, tenemos que estar bien cabrón conocer a una muchacha guapa cuando estás enclaustrado estudiando. Así que cuando tu mamá te cacha haciéndote una chamarrita puedes decirle que estás protegiendo tu coeficiente intelectual. Número 5. El alcoholismo. Las grandes mentes del siglo XX no dudarían en levantar su copa para este curioso indicador de inteligencia. Un estudio realizado por Satoshi Kanazawa indica que puede ser probable que el alcoholismo sea un signo de genialidad. El razonamiento es un tanto inesperado. A diferencia del detalle de la tensión sexual, al parecer el consumo de alcohol en las personas de inteligencia elevada tiene muy poco que ver con la liberación de estrés. Un reporte reveló que los estudiantes más vivientes del Reino Unido eran más propensas a desarrollar tendencias alcohólicas que sus compañeros más normales. Kanazawa considera el beber alcohol como una actividad evolucionaria. El hecho de beber alcohol es considerado como un lujo, una actividad que se puede clasificar como ocio más que una afición o habilidad. De acuerdo a este estudio, ya que el beber alcohol está muy arraigado en el comportamiento social. Los individuos con una capacidad intelectual alta se sienten atraídos a esta actividad como un pasatiempo. Pero que quede claro que dije que era una actividad de lujo. No quiero que se vayan a considerar genios y luego chupar pinche tecate roja, pulque o peor aún, un puto mezcal. Número 4. Senos grandes. Al parecer, existe una fuerte correlación entre las mujeres con senos grandes y un coeficiente intelectual alto. Un estudio reporta que en una comparación de 1200 mujeres con muy variados tamaños de senos, arrojó que las mujeres con los pechos más grandes tendrían a tener en promedio 10 puntos más de coeficiente intelectual que sus contrapartes de senos más pequeños. La mala noticia es que no hay evidencia de que este estudio se haya hecho e incluso los científicos involucrados parecen ser enteramente de ficción. Pero bueno, ¿quién iba a creer un estudio hecho por el Dr. Eslovenio Ketanates y el Dr. Russo Iván Tresketecho? ¿Las buenas noticias? Sí, hay un estudio científico que sienta un precedente para esta conclusión, incluso si el caso anterior fue pura ficción. Lo que indican los estudios de la evolución humana y selección sexual es que la probabilidad de que las mujeres con pechos grandes combinada con otros factores producirían una pareja perfecta, incluida la inteligencia. Los pechos grandes son percibidos por los instintos como una característica más capaz para alimentar a un cerebro al crecimiento. El segundo factor potencial es que las hormonas que controlan el tamaño y la firmeza de los pechos serían más abundantes en un cerebro bien formado y funcionalmente impecable. Esto nos da como resultado que un hombre es más propenso a elegir como pareja a la mujer que tenga mejores probabilidades de producir una descendencia más inteligente y más sana. Y es así como en tres patadas justifique que nos desquedemos viendo los escotes. Los niños heredan las características de los padres, incluyendo los pechos grandes, y continúan el ciclo de vida con parejas en condiciones óptimas de genética. A través de este proceso las mentes más inteligentes también tendrán los mejores genes en otras categorías. Debe quedar muy claro que pueden existir sus excepciones. La genética es una experiencia complicada. También debe de quedar claro que esto solo aplica a las mujeres. No te emociones, gordito. 3. Investigaciones o pasatiempos sin sentido A través de la historia los genios se han destacado por dedicarle tiempo a cosas que eran consideradas en su época puras pendejadas. John Alexander Newlands recibió todo tipo de burlas cuando inventó la primera tabla periódica. Los hermanos Wright fueron ridiculizados por sus experimentos de aviación e incluso fueron llamados farsantes cuando ofrecían demostraciones públicas. Gregor Mendel descubrió los principios de la genética y de inmediato fue ignorado por la comunidad científica. El punto es que la mente de un genio no ve al mundo de igual manera que el resto de las personas. Por lo tanto, los genios son más propensos a ajustarle a persecuciones que para las otras personas parecerían carentes de sentido con el fin de lograr grandes avances en la comprensión del universo. De igual manera no creo que vayas a descubrir muchas cosas si te las pasas pegado al Candy Crush. Sepan diferenciar. 2. Garabatear Hay dos cosas que los artistas y los genios tienen en común. La habilidad de procesar el pensamiento abstracto de una manera reactiva. Las personas que poseen una inteligencia mayor a la del promedio aprenden a expresarse de maneras muy abstractas. Como representar ideas y teorías en los métodos de comunicación típicos es difícil, los genios prefieren expresar sus ideas en forma gráfica entre muchas otras. Actividades artísticas como el garabatear pueden proveer un medio para que la inspiración fluya hacia el mundo real. Van Gogh y Picasso sin duda entrarían en la lista como garabateros avanzados. Mientras que los genios musicales como Beethoven y Mozart eligieron un medio diferente para el mismo instinto creativo. 1. Enfermedades mentales Las personas inteligentes son personas excéntricas. Virtualmente cada líder en el campo de lo normal también se adapte de diferente manera al mundo que lo rodea. Esto incluye desórdenes mentales de cualquier tipo, trastornos obsesivos compulsivos y trastornos por déficit de atención. Son características bastante comunes entre los intelectuales engraciados. Tesla le tenía miedo al cabello, mientras que Da Vinci era bien conocido como un procrastinador de talla mundial o tendencias de déficit de atención dispersa. Ser raro es solo una de las condiciones de ser un cerebrito. Tal vez algunos de los más raros y extraños entre nosotros pueden ser genios disfrazados. Pues bueno chavos, esto sería todo por mi parte, pero me gustaría que me contaran en los comentarios qué cosas hacen ustedes y los hagan sospechar que son unos genios. Recuerden que si quieren escuchar algún tema en específico pueden decírmelo. Me gusta recibir sus sugerencias. Si les gustó este cotorreo pueden compartir el video con sus amigos, darle like, suscribirse al canal, seguirme en Twitter y todas esas cosas que ustedes hacen. Mi nombre es Hernando Montaigne y lo veremos en el futuro.